Gota que cae del cielo No besa el suelo, no besa el suelo Lluvia que cae del cielo Y yo la bebo, y yo la bebo Ay, tu corazón Ay, tu corazón Desnudo mar abierto No sopla el viento No sopla el viento Todo resulta un peco Que quita el viento Me quita el viento Y cuando llega la pura Calma logra hasta la luna Y yo que andaba ciego Cayo del cielo Y no beso el suelo Y se detuvo el tiempo Detrás del muro Todo lo que hicimos La mentira y la verdad Todo lo que hicimos Sigue vivo en un lugar Todo poco a poco